Hola gente, el día de hoy vamos a estar jugando together, así que sin nada más que decir comencemos. Nivel 1, empezamos. ¿Por qué se tiran al OPEM? ¿Por fin hacen una torre? ¿No hemos pasado ni el primer nivel? Dos mil años más tarde. ¿No llegué? Poco a poco. ¿Por fin? Segundo nivel. Vamos vamos. Vamos poco a poco. Yo le doy. Vamos no. El amarillo no confío en el proceso. Ahí está. Tercer nivel. Empujo esto. Otra vez. Listo ahora sí. No puedo. Ah, es parkour. ¿Por qué suena poop? Que lo pase. Listo. 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 Ahora estoy, es fácil, que Ve, hay una techo de lava No pende Corre, corre Gris escondete Como nos morimos No pero blanco Ahí está, ahí está, gris Bueno nos adelantaron, es solo parkour Es parkour es fácil Dale parkour, nooo, es solo parkour Vamos vamos Ahí está, nooo Con calma Buena idea uno por bloque Uy Uy Si Amoros Como hago A donde me fui Ah estoy en el bloque azul Me atoreere Salga Ya salí Ok es por aquí No llego No peleen Llegué Ahí voy Pero Salga 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 Ahí va gris Otra vez Ya pasó Ya pasó gris Se fue blanco Perdi Otra vez común Puedo Puedo laub Puedo Puedo Sigo Lo logré, vamos Y si, vamos Si Uy, ok Y, ya valió Y, ya valió Y, ya valió Y, ya valió Con desesperación todo se puede Nooo, bueno gente eso fue todo por el video de hoy, así que si les gustó el video no olviden dejar su like y suscribirse a mi canal, y activar la campanita para no perderte ninguno. Adiós. Adiós.